vamos a usar un color verde hoja cargo descargo y aquí voy a poner voy a trabajar primero las hojas que van atrás porque para que de esta manera ustedes no pierdan el diseño recuerden que siempre se comienza con el follaje después de trabajar el fondo se trabaja con el follaje y aquí si ustedes observan únicamente estoy poniendo una sola capa no requiero tanto es un pleno aquí no están trabajando pincelada todavía vamos a trabajar con pincelada flotada aquí ya tengo este ahora vamos a trabajar la siguiente hoja y la siguiente hoja va a ser esta y aquí vamos poniendo la el pleno hay colores que les van a cubrir a la primera pero hay colores que siempre va a costarles un poquito de trabajo por lo cual hay que dar dos capas también aquí puedo poner en ésta y aquí estoy dejando una pero lo que no quiero es de que se me pierda de esta forma ustedes lo van a poder hacer más sencillo en casa yo siempre acostumbro poner todo el pleno y voy a costar y ya voy resacando pero para que a ustedes no se les complique sin lavar el pincel voy a cargar en color verde verde oscuro verde muy muy oscuro y aquí voy a crear mis sombras aquí voy a hacer técnica doble carga y aquí como si estuviera flotando pero es con el doble color aquí estoy dando sombra de esta forma ustedes no pierden su diseño y lo van a poder realizar muy 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 fácil y también vamos a poner yo no lavo el pincel no lo lavo continuamente para que así de esta forma el pincel también me ayude para que mis hojas queden totalmente matizadas aquí y voy a poner un poco de sombra donde yo marque mi diseño que me indica que quiero mi hoja doblada para que se vea aquí es a donde yo les decía que ustedes pueden ir bajando aquí estoy bajando y bajo más para que se vea más ancha mi sombra ya tengo esto continúo poniendo una base y si ustedes se dan cuenta yo no estoy lavando mi pincel yo lavo poco mi pincel y aquí ya pongo mis mi base en mis hojas esta hoja es muy ancha es la que va en el frente y aquí ustedes van a hacer esto y aquí ustedes van a hacer esto y y y y y y Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo todo lo de mis hojas. Aquí vamos a trabajar perfectamente bien en este momento. Voy a cargar mi pincel para hacer técnica doble carga. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar sombra a esta hoja para que se vea que está muy atrás. Muy atrás. También cargo más color. Y aquí voy a dar sombra a esta otra hoja. Y si ustedes se dan cuenta, yo estoy ya resacando todo, todo, todo. Y es una técnica muy sencilla que la pueden realizar en casa. Que la pueden realizar perfectamente en casa, con la familia, ahora que se vienen las vacaciones de verano. Y si no van a salir, pueden hacer alguna manualidad. Y van a decir, en esta hoja, ¿qué voy a poner? En esta hoja voy a poner una sombra en la nervadura. También voy a poner una más de este lado. Y aquí también. Todas van a llevar sombra. Todas la pongo en doble carga. Recuerden que estoy ocupando el color que usé de base, más el color oscuro. Ahora, usando un pincel más corto. Más chico, más bien. Un pincel del número 4. Y ahora sí estamos estrenando los premium de Pascua. Recuerden, pincel es Pascua. Y aquí, con este verde brillante, vamos a poner nuestros tallos de nuestros turipanes. Y aquí, ustedes lo pueden poner perfectamente bien. Estoy poniendo únicamente plenos. Ya se ve ahí, perfectamente, ya muy cambiado de cómo empezamos. Voy a ocupar un poco de color amarillo. Amarillo limón. Aquí, usando mi pincel plano, el ancho que estaba yo usando, con el que puse bases, vamos a cargar un poco de color amarillo. Amarillo limón y, ¿qué creen? Vamos a poner un poco de luz. Y lo voy a voltear un poco para que ustedes aprecien cómo va la técnica de flotado. Aquí, apoyo, deslizo, deslizo, deslizo. Y aquí voy a hacer un flotado en contra de esta parte. Voy a dejar secar para crear la nervadura. Vean cómo brilla ese amarillo limón. Que para mí es muy, muy bueno. Aquí, tengo la siguiente hoja. El amarillo limón me permite crear esa luz, esa luz maravillosa en mis hojas. Ustedes lo van a conseguir como amarillo limón. Es depende de la marca. Amarillo Hansa. Sé que hay quienes tienen ciertas marcas y que no las cambian, entonces, pero ustedes pueden, en determinado momento, trabajar, trabajar con lo que tengan. Que no les gusta el amarillo limón porque se ve muy brillante. Bueno, pues, utilicen otro tono de verde y no pasa absolutamente nada. Recuerden, yo doy la idea. Ustedes, ustedes son quienes realmente hacen su propia carta de color. Ahora, ok, hasta aquí, vamos perfectamente. Aquí vamos a hacer esta hoja acá. Y aquí voy a hacer el doblez de esta. Qué sencillo. ¿Vieron cómo el pincel baila? El pincel baila solo. El pincel se desviza solo. Este filamento, a mí me gustó mucho. Es por eso de que yo lo estoy recomendando. Porque aparte de que nuestros amigos de Pascua se han esmerado mucho con su calidad, la verdad. A mí me encantaron estos productos. Y yo ahora estoy disfrutando mucho de pintar con estos productos de Pascua. ¿De dónde pueden encontrar los productos Pascua? Pídanlos en línea. También si quieren ser distribuidores, también. Creo que también tienen esta, esa parte. Ustedes contáctenos en www.pascuamx.com Y aquí voy a realizar mis nervaduras jalando hacia el frente. Como si fueran comas. Vayan creándole unas nervaduras, algunas hojas. Esto se va a ir bajando un poco con lo que sigue. Así es que ustedes hagan de a sus hojas. Que se vean con vida, que se vean con movimiento. De esta manera, ustedes. Y con poquito color. ¿Observaron qué poquito color? Aquí me faltan los... Con qué poquito color ustedes pueden hacer mucho. Pero... Aquí, con este mismo pincel, usando el verde hoja, un poco de verde seco. No estoy lavando el pincel, ¿eh? Y sobre el verde seco voy a colocar un poco de amarito limón. Y aquí, puedo sacar unas líneas. Esas no están en el diseño que marqué. Y aquí, pueden sacar unas hojas en pincelada de esa. De esta manera, ustedes van ambientando más su proyecto. Y es diferente. Qué bonito. Voy a limpiar mi pincel. Y nos vamos con nuestros tallos. Vamos a trabajar nuestros tallos. Y de esta manera, sé que les va a gustar. Voy a usar un color verde muy oscuro. Cargo. Descargo en mi paleta de color. Y voy a flotar la parte donde nace el tallo. Donde pasa por abajo de la hoja. Aquí. Y aquí voy a hacer zig zag. Para que no se note una raya así, simple. Voy a hacer movimientos en zig zag para dar esa sombra. Es bien bonito hacer técnica de flotado. Así es que yo les aconsejo que ustedes practiquen. La verdad, sí, las manos como que se cansan. Y yo después de tres meses casi estuve pintando muy poco. Pero si lo resiente la mano no responde igual. Pero ustedes sé que van a practicar o ya han practicado en las tareas que les he dejado en mis videos de YouTube. Recuerden que ustedes se pueden suscribir a nuestros canales en YouTube. Estudio Miguel Rincón o bien también en el de Ricardo Guerra. Manualidades, pintura y más. Ok. Ahí ya tienen esos tulipanes. Y aquí estoy cargando un poco de color amarillo, amarillo limón. Y vamos a trabajar la luz en el centro de mis tachos. La luz en el centro de mis tachos. Aquí estamos. Floto por ambos lados y les voy a explicar por qué. Si ustedes, lo voy a hacer con un poco más oscuro para que lo distinta. Si ustedes están dando una luz y lo que hago es flotar de esta manera. Se va a ver una raya. Pero en medio del tallo yo no quiero que se vea una raya. Nada más quiero que se vea degradado por ambos lados. Entonces voy a flotar por ambos lados. De esta forma. Y así ustedes lo van a poder. Van a poder colocar esa luz que necesitamos. En lo que seca. Yo lo que voy a hacer es trabajar con un poco de. Con un pincel de cerda natural. Y con el color verde seco. Verde seco. Cargo. Descargo en mi paleta de color. Y aquí lo que voy a hacer es. Dar un poco de pincel seco en el centro. De mis hojas. Que no se vean unas hojas planas así. No, no, no. Que se les vea un poquito más. De otro color. Es por eso que yo les decía. Que les faltaba todavía en las hojas. Que las nervaduras no importaba. Que se vieran un poco cargadas. Porque a la hora de dar mi pincel seco. Va bajando. ¿Con qué lo estoy haciendo? Con un verde muy, muy seco. Es muy importante que tengan ese verde seco. ¿Qué? ¿Cómo lo puedo hacer? Hay mucha gente que me pregunta. Oiga. ¿Y cómo puedo hacer el color tal? Número uno. Hay que conocer un poquito la gama. El círculo cromático. Y ustedes lo pueden ir haciendo. Para hacer este verde que yo estoy colocando. Yo lo que hago es poner. Azul. Amarillo. Y le pongo un toque de gris. Y de esta forma. Ustedes. Van a poder realizar. Esta parte. Que es una de las partes que a mí me gusta. Cuando doy pincel seco. Porque van bajando todas las. Todo lo que estuvo de exceso. Se va viendo más luz. Se va viendo más uniforme. Y nada más que oye. El saca, 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 saca. Del pincel. Aquí ya lo tengo. Qué bonito se ve. A mí me gusta. Ustedes ahí en casa. ¿Qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué opinan? ¡Suscríbete al canal!